Aquí tenemos al pana, ¿tu nombre pana? Emanuel Emanuel Haciéndole la... Enjuágalo para hacer la presentación de liberación Velo oxigenando de una vez Saca de la mano de las agallas Velo oxigenando Abajo, perfecto, es así Tenemos a Emanuel Oxigenando el El pescado Primo, pagate el viaje hace rato Paga dos viajes yo primero Seguro oxigenando Hacia adelante, hacia atrás Así, así Ahí va Guau Un aplauso al pana, un aplauso al pana Emanuel, venga Buen pes Buen pes